Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango Usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando Ay, no, más ya me ordenaba que algo en el suelo tirara Y debajito el alero en un cuerito si estriara Bajo el soporte en la siesta, todo en silencio quedaba Con otro chango pa'l monte, en punta de pie me escapaba Que lejos que queda ahora, esa niñeza añorada Quisiera mamá me mande, que en un cuerito si estriara Cuando canto esta chacarera me trae el recuerdo Mi bolita preferida, la cachuza, la puntera, esa terita tan querida Cuando el resto de la mamá era un mundo de tristeza El tiempo de mi niñez donde todo era pureza Y el misterio de la siesta, aunque mamá recomiende No andes ondeando muchacho que te va a agarrar el duende Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba Que un mandadito le hiciera a los rezongos rumbiadas Si me encontraba en los changos que a las bolitas jugaban La bolsa de los mandados a un costadito quedaba Ya sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba Como nidito y bollero mi bolsillito quedaba Ay, 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 y si la plata por jugar se me extraviaba Antes de llegar a casa el llanterío largaba